Mira un gato Es la estauta de un gato Es broma Ahí mía, que deformidad mental Ahora que hay aquí No, no, bueno a ver Hmm, mira aquí hay varios objetos La casa de la bruja, dos No, no, pero voy a leer la primera, ¿sabes? A ver Leer En la casa de la bruja las llaves no abren las puertas Lo que las abren son los elementos externos La apariencia de la casa de la bruja depende expresamente de su poder actual Hay un espejo ahí Era una vez un hombre muy rico que transportaba un gran tesoro en un carrito Pero su carrito se rompió en el bosque y en ese momento un cazador y su perra aparecieron Entonces el hombre rico le preguntó al cazador si podía vigilarle su carrito A lo que el cazador aceptó Así pues el hombre rico fue a buscar un reemplazo para su carrito Mientras tanto el cazador seguía vigilando Empezó a oscurecer y el cazador no podía evitar preocuparse por su anciana madre Que la esperaba en casa Entonces el cazador le dijo al perro que vigilara el carrito mientras él volvía a casa para ver cómo está su madre Más tarde el hombre rico volvió Y vi al perro vigilando su carrito Como recompensa su dueño le entregó al perro una moneda de plata Como recompensa a su dueño Así pues el perro volvía a casa con la moneda Sin embargo el cazador a ver la moneda se puso bastante furioso Te dije que vigilaras el carrito y en vez de eso le has robado esa moneda de plata Hala, así que el cazador mató al perro Ah, he visto algo en el espejo, eh He visto algo en el espejo XXXX En XXX se produjo un incendio en casa de XXX En sus ruinas señalaron dos cuerpos y cuyas descripciones encajan con XXXX y su esposa En ambos cuerpos hallaron heridas de arma blanca Se sospecha que el asesino mató a la pareja y luego prendió fuego a la casa Además, tras el incendio, la hija única de XXXX Ele, de 7 años de edad, está desaparecida según la policía XXXX Uy, va No, me voy Me voy de esta sala que no me mola nada Ayuda a la mariposa Que gracioso es Aquí hay otra mariposa, ¿no te vale esta? Cogerlo ¿Cómo que no? Rómpelo Mira, ya lo puedes coger Vaya Es un cuadro de un gato que juguetea con un ovillo de lana En un barril tienes algo para atar Nada, tío, que tengo que ir sí o sí a la habitación de la araña, ¿sabes? Es un cuadro de una mujer con un parasol en la brilla de un río Tenía que haber guardado partido Necesito un libro Necesito Entrar A la habitación de la araña sí o sí Para conseguir lo que hay en el... Lo que hay en un barril, ¿vale? Que en teoría tiene que haber una cuerda Y conseguir la araña, o sea, la mariposa En un barril Hay algo Para atar Hay una cuerda en el interior del barril Cogerla Muy bien Y estoy... No, 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 no Aún no Deja la araña ahí, de momento Vamos a ir a entregarle la cuerda, ¿vale? ¿Qué cojones acaba de pasar? Al buen hombre este Toma la cuerda, señor Toma, toma, toma Para ti Sí Toma esto Ah, libro leer y morir ¿Lo puedo leer? Voy a guardar partida, ¿vale? ¿Qué cojones? Gato, ven Voy a leer el libro A ver Madre mía Qué forma de morir más bestia ¿Por qué cojones no juego más a este tipo de juegos? Si es que son la polla Vale, a ver ¿Leer y morir? No hay que leerlo, ¿vale? Porque mueres Qué estúpido A ver Vamos para allá Toma Para ti No lo voy a leer ¡No! Me ha timado, tío Me ha timado Me ha timado El que no ha leído El que no ha leído He sido yo Ay, Dios mío Cuando le sale toda la sangre de los ojos Ahí al final Mira, mira, mira Qué más rollo Me encanta, me encanta A ver Estos japoneses Estos chinos Los que hagan el juego Madre mía, ¿eh? Qué enfermedades tienen Y cómo me divierto Con sus enfermedades mentales A ver Eh, te pasas Colocarlo Gracias Has escuchado el sonido De cómo se movía la puerta De una vitrina Oh, ¿se habrá abierto? ¿Qué ha sido eso? Y se ha acabado la música, ¿eh? ¡Puta madre! ¡Puta madre! Ay Tío Vamos a ver Por favor Centrémonos, ¿eh? ¿Por qué no? Le tengo que hacer todo el lío A la careta A la careta A la careta Ignorar Colocarlo Vale, vale Estoy listo Estoy listo Estoy listo Se ha liberado Un craneo humano Que quiere cogerme Y violarme ¡Ay, no, tío! Me cago en todo Empezar A ver A ver Colocar Uy Casi le doy a A ver Vale Vale A ver Ahora El craneo Se mueve Viene todo rencoroso A por mí Vamos allá Vamos allá Ahora sí Esta es la buena Eh, tío Has atravesado La estantería Has atravesado La estantería Vale Por fin Un guardapartida Pero tengo que pasar A coger la mariposa Toma, toma Toma la mariposa No Ah, amigo Creo que he hecho Lo que tengo que hacer Mira Este ha vuelto A su sitio A ver, a ver, a ver Ahora tengo que Tengo que Tengo que Tengo que coger la mariposa Y tengo que pegarte El modelo de mariposa Toma, pringao Ahora ahí te quedas Con tu rollo Sí, señor Toma por culo la daña La mariposa se escapó De tus manos Y se tradujo Una rendija ¿Qué? Ah, vale, vale, vale Gato, no estás Gato, no estás Gato 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 ¿Qué es esto? Son almohadas, ¿no? Bueno Gato Buenas No, yo no estoy de buena La verdad Tengo miedo No, yo no estoy de buena